bueno vamos a ir con este tema que es relacionado con un electrolito es el potasio que viene del calium por eso es mejor nombrarlo como hiperacademia o hipocalemia porque decimos hipernatremia o hiponatremia por natrium entonces el potasio con este electrolito no se juega porque este electrolito tiene una repercusión en el corazón el paciente puede ser paro y nosotros no manejamos bien un trastorno del potasio o no diagnosticamos bien un trastorno del potasio primero nosotros antes debemos de recordar cómo juega con el hidrogenión esta es la célula el mayor contenido del potasio es en el líquido intracelular tiene mucho que ver con el hidrogenión es más es su pareja porque cuando estamos en un contexto de acidosis es decir mucha cantidad de hidrogeniones presentes una acidosis respiratoria metabólica no me interesa pero una acidosis para compensar esta acidosis lo que hace este hidrogenión es ingresar a la célula a cambio de que salga potasio ok por eso es que una acidosis se acompaña de hiperpotasemia o hipercalemia ok pasa lo contrario cuando existe alcalosis metabólica sale el hidrogenión para compensar el ph ok e ingresa el potasio por eso en una alcalosis metabólica se introduce el potasio bueno esto para entender cómo funciona el potasio este potasio cuando está abajo menos de 3.5 mil equivalentes litro debemos de saber cuál es la causa porque dependiendo de la causa voy a corregir este trastorno en un paciente crónico pues puede ser por menor consumo de potasio no básicamente aunque no es muy frecuente lo que sí es frecuente es la red y la redistribución al interior de las células esto lo que habíamos explicado acá ok en un trastorno de acidosis metabólica sea por una sepsis por un choque séptico sea por intoxicación por salicilatos sea por cualquier causa la acidosis metabólica pues va a predisponer la acidosis con una hiperpotasemia y la alcalosis con una hipocalemia por eso acá la alcalosis metabólica condiciona o produce hipocalemia otro contexto que hace que se ingrese potasio dentro de la célula es la insulina nosotros sabemos que la insulina forma receptores para la glucosa para que se introduzca glucosa pero también introduce potasio ok a unos pacientes que estén con broncoespasmo usamos agonistas beta 2 broncodilatadores entonces las células también tienen receptores beta 2 que hace que se ingrese el potasio ok los vagonistas bronco beta 2 los antagonistas adrenérgicos alfa la parálisis periódica tirotóxica es decir los pacientes que tienen hipertiroidismo y en algún momento lanzan una cantidad de hormonas tiroideas generan parálisis periódica tirotóxica o aquellos pacientes que consumen teofilino o cafeína sobre todo de uso crónico hacen que estimulen la bomba electrógena cuál es la bomba electrógena pues la bomba de sodio potasio adenosine trifosfatasa lo que hace es saca tres sodios es decir acá tenemos la célula ok lo que acaba va a pasar es sacar tres sodios e introduce dos potasios ok entonces si una persona que estimulamos mucho esta bomba electrógena como la teofilina y la cafeína voy a tener hipernatremia con hipocalemia otros estados y otras causas de hipocalemia tenemos los estados anabólicos sobre todo la administración de ácido fólico y vitamina b2 factor estimulante de colones de granulocitos la nutrición parenteral total otras causas tenemos la pseudo hipocalemia la hipotermia la parálisis periódica hipopotasémica familiar esto es un caso muy interesante yo recuerdo cuando estaba de guardia llega un paciente con debilidad en miembros inferiores y miembros superiores debe tener unos 22 años el pacientito y pues como tiene debilidad miembros inferiores y miembros superiores pues dicen que lo vea en neurología no y él menciona que hace dos o tres meses fue internado en el servicio de neurología por una por un cuadro de síndrome de guillain barré y le preguntamos y le decimos cómo ha salido toda la histromiografía dice pues no estaba claro el neurólogo no estaba seguro de tener un síndrome de guillain barré pero ya me recuperé y me dieron de alta es lo que refiere el paciente y cuando hacemos laboratorios pues el potasio estaba en 1.9 si no mal recuerdo entonces se corrige el potasio eso fue en el anachezer y al día siguiente el paciente estuvo caminando ahí en la sala de emergencias se corrige el potasio y pues el paciente estaba caminando entonces habíamos llegado allí en un diagnóstico de una probable parálisis periódica hipopotasémica familiar ok entonces también la toxicidad por bario la inhibición sistémica de conductos con fuga de potasio también son causas de hipocalemia pero esto no son las únicas tenemos otras las pérdidas extra renales que es lo frecuente por diarrea o pérdidas tegumentarias por sudor y las pérdidas renales pues tenemos por incremento del flujo distal de llegada a zonas por uso de diuréticos por diuresis osmótica o porque hay aumento de la función de los mineralocorticoides como la aldosterona que hace que la aldosterona sujete sodio y elimine potasio entonces si la aldosterona funciona de manera normal existe una hiperfunción pues vamos a tener hiponatremia con hipercalemia o puede haber un exceso aparente de mineralocorticoides como en la deficiencia genética de la 11-beta-deshidrogenasa en la inhibición también de algunos componentes que inhiben a dichas enzimas como el ácido glicirretínico y el ácido glicirricínico que son componentes del regaliz y también pueden estar causadas por otras sustancias que llegan a la parte distal de aniones que no se reabsorben con vómito aspiración azogástrica las ácidos tubulares principalmente algunos otros medicamentos como la penicilina, nafcilina, dicloxacilina, ticarcilina y demás y en pacientes que esta hipocalemia no se corrige fácil es decir, esta mañana amanece con 2.8 de potasio y al día siguiente les reponemos el potasio y al día siguiente amanece con 2.6 es decir, hay una hipocalemia refractaria lo que debemos sospechar es que también que al mismo tiempo existe hipomagnesemia por eso es importante y es muy preguntado que el tratamiento de la hipocalemia refractaria es sulfato de magnesio ahora, por ejemplo, habíamos mencionado que en el hipertiroidismo sobre todo cuando hacen ataques periódicos de hipertiroidismo está asociado a parálisis hipopotasémica la parálisis hipopotasémica periódica de tipo familiar pues es el que yo les había mencionado de ese pacientito que se desencadena por entre la 1 y las 6 de la mañana ¿no? la pérdida renal por potasio puede ser ocasionada por medicamentos que ya mencionamos y los diuréticos tiacídicos tienen mayor efecto en las concentraciones plasmáticas de potasio que los diuréticos de asa por ejemplo en un paciente que tenga estenosis de la arteria renal porque tiene una ateroma o porque tiene un tumor y tenemos como esta estenosis perpetúa o hace que llegue menos contenido de volumen circulante efectivo al riñón piensa que el riñón no le llega mucha cantidad de sangre por lo tanto se activa el sistema de renina angiotensina y la aldosterona por lo tanto existe una aldosterona elevada ¿ok? secundariamente también ahí pues vamos a encontrar trastornos con hipocalemia en los pacientes con hiperaldosteronismo primario es decir que la patología se encuentra en la suprarrenal es decir que la aldosterona se produce ahí frecuentemente ¿no? y ¿qué causas hacen que se produzca hiperaldosteronismo primario? pues tenemos las congénitas que se acompañan con hipertensión arterial e hipopotasemia la hiperplasia suprarrenal congénita por elevación de la 11-desoxicórticosterona o por déficit de la 11-beta-hidroxilasa o la 17-alfa-hidroxilasa eso es lo genético pero no adquirido podemos encontrar por adenomas hiperplasia y carcinomas suprarrenales productores de aldosterona cuando existe pérdida de la 11-beta-hidroxilasa el de la 11-beta-hidroxilasa existe un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides el cual se acompaña de hipertensión hipocalemia y alcalosis metabólica ya debo recordarle siempre en la mayor parte de las veces la hipocalemia se asocia a alcalosis metabólica esto de los componentes ya mencionamos y por ejemplo tenemos otras tres entidades como el síndrome de Barter de Gittelmann el síndrome de Lidl que son tubulopatías es acá en la nefrona en el túbulo distal en el túbulo contorneado el tubo colector principalmente y algunas anormalidades en estos canales por ejemplo cuando se altera este canal en la rama ascendente gruesa de la serengenle acá tenemos un transportador muy importante que es el transportador de sodio potasio dos cloro ok un catión y otro catión que se antagonizan con o que van de la mano con dos cloros ¿no? porque son negativos para mantener la polaridad entonces esto normalmente se reabsorbe ¿no? se reabsorbe pero cuando este catión bueno cuando este transportador no funciona de la manera más adecuada lo que existe es que no reabsorbe ni sodio no reabsorbe ni cloro no reabsorbe ni potasio entonces como no reabsorbe sodio ¿qué va a hacer? el sodio jala agua el paciente ¿qué va a tener? poliuria ¿ok? y si tiene poliuria pues pierde agua el paciente tiene sed tiene poligipsia y esos pacientes tienen el antecedente de tener polidramnios ¿no? porque es una enfermedad genética y como el sodio no se reabsorbe acá también va a acompañar a jalar calcio por lo tanto estos pacientes tienen hipercalciuria comienzan a eliminar calcio y este calcio como no se elimina completamente se depositan en el riñón y van a comenzar a generar nefrocalcinosis ¿ok? nosotros debemos de recordar tratar de aprender siempre el porqué de cada síntoma cuál es la fisiopatología para poder entender completamente los de estos pacientes como no se reabsorbe sodio ni potasio ni cloro existe hipopotasemia con alcalosis metabólica y una presión arterial normal porque el sodio se elimina entonces lo que hace el riñón detectar bajo contenido de sodio de potasio y a veces presión arterial normal lo que trata de hacer es aumentar las células del aparato yuxtaglomerular ¿no? y producen muchas prostaglandinas por eso en estos pacientes aparte de reponer el potasio también se dan a INIS ¿no? por eso de la producción de prostaglandinas por el aparato yuxtaglomerular esto es con relación ustedes saben que en este transportador o en este ahí actúan los diuréticos de tipo ASA ¿no? la furosemide la torasemide y demás entonces más o menos van a tratar de relacionar el síndrome de Gittelmann es cuando hay una normalidad en este transportador en el sodio cloro ¿no? donde hay una normalidad como como existe todavía sodio en estos pacientes comienzan a tener hipocalciuria es decir no eliminan tanto calcio por eso en estos pacientes para diferenciar entre Barter Gittelmann y sobre todo síndrome de Lidl aunque no es mucho con este diagnóstico diferencial se debemos diferenciar el calcio en la orina el paciente que tiene mucho calcio en la orina pues más apunta a ser un síndrome de Barter pero si el calcio está bajo en la orina pues apunta a ser un síndrome de Gittelmann ¿ok? y cuando se altera el transportador de sodio en el túbulo colector como se altera el sodio no se más bien acá lo que este transportador es mayor avidez por el sodio es decir jala mucho sodio aquí no se reabsorbe aquí tampoco pero acá lo que hace es reabsorber mucho sodio reabsorbe mucho sodio lo que hace entonces reabsorber mucho sodio entonces entra sodio pero a la vez elimina potasio entonces esto es como si estuviera funcionando la aldosterona mucho pero en realidad no hay aldosterona lo que pasa es que acá el transportador está normal por eso se la denomina seudo-hipo-aldosteronismo ok entonces acá es importante relacionar que no mejora con la espironolactona pero si mejora con la miloride y el trianterino la hipocalemia refractaria es secundaria hipomagnesemia eso ya lo mencionamos ¿no? este porque el magnesio también inhibe porque la disminución del magnesio cuando no hay mucho magnesio inhibe la bomba de sodio potasio ATPase que intensifica la pérdida de potasio en el tubo contorneado distal el tratamiento es corregir el magnesio y esto es algo súper importante cualquier paciente que voy con hipocalemia debo de hacerle un electrocardiograma debemos recordar que las hipocalemias se asocian a taquiarritmias mientras que las hipercalemias se asocian a bradyarritmias ojo con eso el potasio como habíamos dicho que no se juega con este electrolito es porque afecta al corazón afecta al músculo estriado y afecta al intestinal pero el que puede dañar y hacer un paro cardíaco son las células del corazón entonces por eso es importante a un paciente que tenga trastorno del potasio es imperdonable que el residente no le haya realizado un electrocardiograma ¿por qué? porque en el electrocardiograma vamos a ver si hay repercusión en el corazón por ese trastorno del potasio por eso en un potasio leve que es de 3 a 3 5 mil equivalentes litro pues no vamos a encontrar grandes cambios en comparación a la hipopotasemia ¿no? pero cuando hayas una hipopotasemia moderada de 2.5 a 3 vamos a encontrar descenso del segmento ST como acá vamos a encontrar onda T aplanadas vamos a ver acá onda T aplanada y ondas U prominentes mientras cuando la hipopotasemia es severa menos de 2.5 vamos a encontrar un descenso importante del segmento ST ondas T negativas y ondas U prominentes entonces si este paciente continúa con hipopotasemia cualquier momento el corazón puede parar entonces cuando un paciente viene con hipocalemia debemos de ver si está usando diuréticos laxantes antibióticos diarrea y le debemos medir la presión arterial ¿no? y debemos sospechar si tiene alguna clínica de hipertiroidismo CUSH ahora para valorar estudiarla la hipopotasemia es decir que el paciente no consume diuréticos no hay laxantes no hay antibióticos comenzamos a hacer el abordaje de una hipocalemia comenzamos a agarrar varios algoritmos y dentro de uno de ellos es estudiar cómo está el potasio en la orina de 24 horas es decir el paciente en las 8 de la mañana se desde las 8 de la mañana en punto o desde las 7 de la mañana comienza a recolectar la orina en varias botellas ¿no? hasta llegar las 24 horas y se manda a su laboratorio y se mide y si el potasio está en menos de 15 milimol denota un hipocalemia de origen extrarenal porque está perdiendo potasio por otro lado para esto hay muchos algoritmos la mayoría se complementan ¿ok? por ejemplo este algoritmo es de la sociedad española de la infología esto la puse para entender mejor el algoritmo del libro de Harris entonces primero corroboramos que el potasio esté menos de 3.5 ¿no? primero cuando nosotros vemos este potasio que está con 2.9 o 3 primero debemos descartar si estamos ante una pseudo hipocalemia ¿no? no debemos descartar y cuando tenemos este potasio hacemos investigamos la historia clínica del paciente y vemos cómo está el volumen extracelular y vemos cómo está el potasio en la orina si el potasio en la orina está menos de 15 mil equivalentes día ¿ok? podemos decir que el aporte es insuficiente suficiente de potasio porque está en ayuno el paciente o porque puede usar por pérdidas gastrointestinales pérdidas cutáneas por sudoración profusa o porque el potasio hizo un shift ingreso dentro de la célula porque estamos usando insulina bicarbonato broncodilatadores o estamos en un contexto de parálisis periódica hipopotasémica intoxicación por teofilina y demás si el potasio en la orina está alto para eso sacamos la concentración de potasio transtubular o el gradiente en realidad y esto es importante si el gradiente transtubular de potasio se encuentra menos de 4 ahí decimos que hay alguna normalidad en el tubulo distal porque el paciente está usando diuréticos tipo tiacidas o de asa ingesta de cloruro de sodio diuresis osmótica por la glucosuria manitol o urea y si el gradiente transtubular de potasio está más de 7 y ahí valoramos cómo está el volumen ok si está bajo medimos iones en orina si el cloro está bajo en orina sospechamos vómitos si el sodio está bajo en orina sospechamos diarrea y si tenemos que pueden estar igual o alto el cloro y sodio podemos ver que si el paciente está usando diuréticos o estamos en un contexto de una hipomagnesemia síndrome de barter o gitterman mientras que si el volumen tenemos que está normal vemos cómo está la presión arterial si tiene si tiene hipertensión medimos renina y si está normal o alta estamos entre una estenosis de la arteria adrenal o hipertensión maligna o tumor sedentor de renina si está baja medimos aldosterona si está alta es un hiperaldosteronismo y si está baja es intoxicación por regaliz o síndrome de lider o el que está consumiendo mineralocórtico y es exógeno o tratamiento con anfutericina B si el paciente está recibiendo entonces como ven tenemos un algoritmo que nos ayuda a ver la causa de esa hipocalemia pero tengo otro algoritmo mucho más sencillo que tenemos acá hipocalemia y le mide el sodio urinario el potasio urinario si el potasio urinario está menos de 25 el equivalente es día y se acompaña de un gradiente transcebular de potasio menos de 3 podemos sospechar un shift transcelular y si descartamos el shift transcelular que no usa insulina bicarbonato broncodilatadores podemos sospechar pérdidas gastrointestinales de potasio porque tiene diarrea uso laxantes o hay una denoma productor de peptido intestinal vasoactivo y demás si el potasio urinario está más de 30 con un gradiente transcebular más de 7 sospechamos pérdidas renales si el paciente está hipertenso podemos sospechar hiperaldusteronismo primario secundario ok si el paciente está hipotenso o es normotensivo hacemos el estatus del equilibrio ácido base si está en acidosis se denomina cetoacidosis o acidosis tubular renal ya podemos estar en este contexto si es variable puede ser deficiencia de magnesio y si estamos en un contexto de alcalosis y con un clorinario más de 20 podemos usar diuréticos síndrome de barter y telma menos de 20 por vómitos o porque hay mucha eliminación por la zona anasogástrica como verán lo más frecuente que vemos es el uso de diuréticos ¿no? en los pacientes o que tengan diarrea o que tengan quemaduras y se repone el potasio bueno y el tratamiento pues siempre la causa mientras si en un paciente con parálisis periódica tirotóxica porque hay un shift intracelular ahí el tratamiento es con beta bloqueantes con propranolol ¿no? de 3 miligramos kilogramos si el hipopotasio es leve de 3 a 3,5 usamos potasio por vía oral pero si está menos de 3 debemos de ser potasio por vía endovenosa ¿ok? ojo con esto el potasio normalmente si es moderada y el paciente no está crítico podemos usar reponer en 8 horas o en 12 horas o en 24 horas pero si el paciente está crítico y el paciente necesita mayor manejo del potasio podemos infundir potasio por vena periférica máximo a 10 milimol hora un potasio un paciente que se pone por vía periférica en el bracito pues van a van a ver que se va a quejar porque le comienza a arder ¿no? tiene dolor ¿por qué? pues porque ocasiona flevitis irritación y esclerosis pero si yo este potasio está de 2.1 o 2.3 y es grave ¿no? y tiene repercusión electrocardiográfica debo reponer rápido para esto pues yo instalaré un catéter venoso central ¿no? por eso por ahí puedo poner 30 mil equivalentes hora o hasta 40 en algunos libros pero normalmente usamos entre 20 y 30 ¿por qué? catéter venoso central pues para no producir esclerosis de las venas para no quemar las venas y este es el el algoritmo del Harrison donde estamos en un potasio menos de 3.5 milimolitro bueno este acá lo que vemos es que si realmente hay una urgencia ¿cómo llamamos urgencia? pues que existe repercusión hemodinámica que tenga repercusión en electrocardiográfica pues de ahí usamos tratamiento y si no pues hacemos nos tomamos con calma hacemos una anamnesis exploración física pedimos laboratorios y pues puede haber que el paciente use como habíamos dicho broncodilatadores insulina bicarbonato ahí podemos sospechar un desplazamiento trancelular o shift circular ¿no? por todo lo que mencionamos acá ahora cuando no hay sospecha de pruebas claras de desplazamiento pues hacemos medimos el potasio en la orina cuando está menos de 15 milimol día pues sospechamos que las pérdidas son extra renales que son más de 15 días el potasio pérdidas rinales esto es obvio ¿no? pero si hay más potasio es porque el riñón pierde potasio y si no hay menos potasio es porque el riñón trata de recuperar y las pérdidas son de otro origen muy fácil de deducir mientras si este potasio está menos de 15 eso realizo un comparativo en el equilibrio ácido base si tengo acidosis metabólica pues puedo estar pre de potasio en el tubo digestivo si está normal una sudoración profisa y si está en alcohol metabólica puedo sospechar que hay uso de diuréticos por alguna parte está escapando algún líquido acidótico por drenaje o por sonda o una sudoración profusa ahora si el potasio por riñón es más de 500 milimol pues digo pérdidas rinales y esto sacó el gradiente transtubular de potasio y aquí el valor maneja diferente pero es más o menos lo mismo por ejemplo acá si teníamos menos de 3 podemos sospechar algunos componentes y un gradiente más de 7 perde renal de potasio es lo mismo si tengo más de 7 en el otro algoritmo acá tengo más de 4 digo hay aumento de secreción distal de potasio para esto voy a medir la tensión arterial de ambos voy a medir la presión arterial voy a seguir con el otro pero si tenemos un gradiente transtubular de potasio menos de 2 puede ser que aumento de flujo tubular y tratamos de una diuresis osmótica entonces acá cuando el gradiente transtubular de potasio está más de 4 medimos la presión arterial y si está alto medimos la aldosterona y si está bajo normal vamos al estado ácido básico y continuamos acá si está alto la presión arterial medimos la aldosterona si está alto la aldosterona medimos renina y si está alto la renina pues ahí tenemos productor de renina y ni hipertensión malignia y demás y si está baja la renina pues ya tenemos otras entidades pero además debemos ver si la aldosterona está baja medimos cortisol y si está alta nos cuchín y si está normal un lidle intoxicación por regaliz y otras entidades mientras en un contexto de tensión de si la presión arterial está baja o normal vamos al equilibrio ácido vacío si está en acidosis metabólica medimos el cloro en orina si está más de 20 hacemos la relación entre calcio y creatinina y para eso podemos medir la proporción molar molar si es más de 0.20 o más de 0.20 tenemos el uso de diuréticos con acción de AC de Hende o un síndrome de Barter menos de 0.15 el uso de diuréticos tiazídicos o un síndrome de Gittelmann si el cloro en orina es menos de 10 estamos sospechando vómitos diarrea de cloruros como ustedes verán el algoritmo es muy complejo pero depende ustedes que tan detallado quieren tener pues pueden ir un algoritmo diagnóstico el tratamiento ya pues es reponer potasímia y ver la causa ¿no? ahora vamos a terminar con la hiperpotasímia la hiperpotasímia pues es el aumento de potasio más de 5.5 mil equivalentes lo primero es descartar una hiperpotasímia ¿no? ¿por qué? porque esto es frecuente debemos ver que el paciente no haya tenido mucha actividad muscular ¿no? porque si el paciente fue al gimnasio o estuvo practicando algún deporte de contacto pues es que las células al comprimirse o al morir liberan mucho potasio o es que al hacer la punción venosa hago el torniquete y puedo tener liberación de potasio por eso es muy importante esto y las causas de hiperpotasemia pues igual es un mundo pero las causas vamos a comenzar por los tres acá una pseudo hiperpotasemia es decir una elevación falsa de potasio podemos estar en un contexto de trombocitosis eritrocitosis leucocitosis un defecto sereditario de transporte de membrana eritrocitaria y cuando existen desplazamientos afuera de la célula ¿no? cuando habíamos mencionado se acuerda de esto si yo tengo mucha cantidad de hidrogeniones ¿no? estoy en acidosis metabólica este hidrogenión ingresa y el potasio sale como un transportador antiporte por eso es que la acidosis metabólica se acompaña de hipercalemia ¿ok? entonces la hiperosmolaridad como contrastes y las soluciones hipertónicas pues pueden acompañar aunque no es frecuente pero en paz como en el otro los broncodilatadores ocasionaban hipocalemia acá los antagonistas de los receptores beta sobre todo los beta bloqueantes pueden ocasionar hiperpotasemia aunque no es frecuente la digoxina los glucósidos la parálisis periódica hiperpotasémica la lisina la succinilcolina y un síndrome de lisis tumoral también ocasionan hiperpotasemia y la excreción inadecuada ¿no? cuando hay mayor actividad del sistema de la reanina yotisinal de osterona o cuando usamos inhibidores de yecas o aras también se asocian a hipercalemia luego tenemos otras entidades de causas de hiperpotasemia ¿no? como la disminución del aporte distal el hipoaldosteronismo hiporeninémico la resistencia del riñón a los mineralocorticoides la falla renal avanzada esto es muy frecuente en pacientes que hacen hemodiálisis diálisis peritoneal es muy frecuente que el potasio se eleve rápido porque pues el riñón ya no funciona ¿no? no la puede eliminar en pacientes con insuficiencia suprarrenal aunque no es frecuente eso las manifestaciones clínicas es que las hipercalemia se acompañan con bradyarritmias es decir pueden llegar desde una bradicaria sinusal parosinusal ritmos idioventriculares pueden ser bloqueos auriculoventriculares de primer segundo tercer grado hasta llegar a una fibrilación ventricular asistoria y paro y acá tenemos las imágenes electrocardiográficas la hiperpotasemia leve ahí ustedes ya ven que la onda T en derivación B4 se comienzan a ser más picudas son simétricas y estrechas en la hipercalemia moderada es cuando ya existe aplanamiento de aplanamiento de la onda P es como se sospecha como si estuviera una fibrilación auricular aunque las RR son regulares acá una prolongación del PR un QRS ancho con onda T picuda entonces cuando el potasio aumenta mucho en el electrocardiograma lo que vamos a ver es como se alarga el QRS ese se vuelve ancho puede ser tan ancho hasta llegar a esto ausencias de la onda P QRS ancho con morfología sinusoidal hasta alguien podría confundirse con un ataque cardia ventricular ya que tenemos el algoritmo ante un contexto de hiperpotasemia de estartar la pseudo hiperpotasemia hacemos la anamnesis y vemos como está la excreción de potasio en la orina en 24 horas si está menos de 40 vemos electrolitos en la orina y el sodio si está menos de 25 se trata de una disminución del aporte de sodio en la parte distal y acá sacamos el agravía trastubular de potasio si está menos de 5 existe disminución de la secreción de potasio distal no puede ser acompañado de enfermedad renal crónica y se hace la prueba con 9 alfa fluodrocortisona y si el gradiente trastubular de potasio existe menor flujo tubular entonces acá hay desplazamiento celular es decir sale el potasio dentro de la célula hacia el líquido extracelular por estos componentes que ya mencionamos y cuál es la fórmula del gradiente trastubular de potasio potasio de orina por osmol en suero la osmolaridad en el plasma el potasio en suero es decir lo que tenemos en el plasma en laboratorio y la osmolaridad en orina esto la calculamos con otra fórmula la osmolaridad de la orina y para complementar si administramos al paciente 9 alfa flodrocortisona tenemos un gradiente tubular de menos de 8 significa que hay una resistencia tubular ahí tenemos todas estas entidades para sospechar la hiperpotasemia que es lo más frecuente sobre todo acá tenemos las enfermedades tubulointersticiales y un gradiente trastubular de potasio más de 8 y tenemos acompañado de un nivel menor de aldosterona medimos renina si la renina está alta tenemos todas estas entidades insuficiencia suprarrenal deficiencia de aldosterona aislada el uso de parina si está baja la renina diabetes mellitus la glomerulonefritis aguda enfermedades tubular intersticiales y demás esto es importante y con esto terminamos en una hipercalemia antes de que el paciente entre en paro lo que nosotros debemos antagonizar ese potasio alto y como lo vamos a hacer dándole gluconato de calcio la primera medida en un paciente con hipercalemia es administración de gluconato de calcio ahora para que este potasio para que entre para que ingrese a la célula usemos insulina ok pero la insulina no la voy a administrar sola porque me produce hipoglicemia la voy a dar con glucosa y puedo usar beta 2 agonistas aunque no son tan eficientes porque las dosis son muy altas que vamos a usar y eso es para introducir dentro de la célula y para extraer célula podemos usar las resinas de intercambio cateónico usar furosemida para eliminar ese potasio si es que el paciente todavía tiene diuresis porque si no tiene diuresis y ya está en enfermedad crónica pues lo mejor es hacer una hemodiálisis o una diálisis peritoneal también se ha descrito el uso del sulfonato sódico de poliestireno que es un intercambiador de potasio por sodio en las 10 gastrointestinales intensifica la eliminación de potasio y aquí tenemos una tabla como se usa gluconato de calcio o podemos administrar en 1 a 2 ampollas normalmente una menos de 3 minutos y el principal es que estabiliza la membrana no hace nada con el potasio lo único que hace el calcio es estabilizar la membrana si solo administro calcio pues no sirve de nada porque a partir de la 1 hora voy a tener efectos todavía de la hipercademia lo ideal es usar insulina 10 unidades de un sinos regular acompañada con dextrose con 1 a 2 ampollas paso de 15 a 30 minutos y tengo un efecto de hasta 60 minutos el objetivo lo que hace es introducir el potasio dentro de las células también puedo usar bicarbonato aunque no es muy frecuente a no ser que esté asociado una acidosis metabólica con un pH menos de 7.0 ahí está justificado también puedo usar métalos agonistas albuterol de 10 a 20 miligramos inhalados o también que existen endovenusos 0.5 miligramos endovenusos en promedio me puede aguantar dos horas las resinas intercambiadoras de potasio los diuréticos hemodiálisis de potasio nos vemos un saludo de potasio de potasio